Ahí haremos el mínimo común múltiplo. Para ello nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda. 50 entre 2 es 25 y 32 entre 2 es 16. Todavía acá uno de ellos se puede, que es el 16, así que seguimos entre 2. 25 entre 2, como no es división exacta, baja nomás, pero acá sí, entre 2 es 8. Así que de nuevo entre 2, esto baja y acá entre 2 es 4. De nuevo entre 2, esto como no se puede, baja y acá entre 2 es 2. De nuevo entre 2, esto baja y acá 2 entre 2 es 1. Acá ya ninguno se puede entre 2, tampoco se pueden entre 3, pero sí entre 5. Entre 5 queda 5, los unos solo bajan. De nuevo entre 5 y acá queda 1. Y acá el 1 baja, nada más. Y cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32. 32 por 5, 160 y eso por 5, 800. Así que esta sería la respuesta. Y ahí termina. 3. 3. 4. 6. 10.